Una función de miedo y, sin pagar un solo boleto, vivieron decenas de trabajadores del circo del terror, colocado en un predio de la avenida Cuauhtémoc de Acapulco desde hace más de un mes, luego de que las instalaciones fueran atacadas por cuatro hombres armados que dispararon en más de 60 ocasiones contra la fachada que los obligó a desmontar la carpa y retirarse del puerto sin concluir su temporada. Transcurrían las 6 y 10 de la mañana de la mañana cuando el estruendo de los múltiples disparos de arma de fuego despertaron a los empleados y propietarios del circo que, realizaron su última función la noche del martes y, luego de escuchar las primeras detonaciones se alarmaron, tiraron al piso y refullaron para evitar ser blanco de las balas. 2.000 millas el circo del terror, fundado en 1982, fecha desde la cual viajaban para hacer sus temporadas en época decembrina y fin de año en Acapulco, porque le tienen mucha estima al puerto. Sufrió parte del miedo que provocan en algunos de sus espectáculos circenses al padecer el primer ataque desde hace 36 años. El administrador del circo, Horacio Orihuaela, informó que fueron cuatro hombres a bordo de dos motocicletas los que llegaron a la entrada del predio localizado sobre la avenida Cuauhtémoc y realizaron los disparos para después darse a la fuga con rumbo desconocido. El terror nos lo hicieron sufrir a nosotros, personal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, policías ministeriales y municipales que se encuentran a tres cuadras del lugar, acudieron a la zona donde se contabilizaron más. de 60 casquillos de arma de fuego calibre, 9 milímetros y, 38 super que se impactaron contra la taquilla, vehículos, entre ellos dos camionetas del año, y otras áreas del circo, donde no se reportaron víctimas. La acción delictiva, obligó a los administradores, a suspender el resto de la temporada, desmontar la carpa, gradas y guardar en sus tráileres toda la escenografía para salir este mismo miércoles de Acapulco, donde advierten, no regresarán para evitar ser víctimas de la violencia, ya lo están desarmando, ya nos vamos. Empezamos el 23 de noviembre y terminamos el 6 de enero, nos faltaban 15 días todavía, por falta de garantías con los artistas ya se retiraron, por el miedo, dijo el administrador. Sociedad Justicia Sociedad